Vaya, Vaca Vamos a bailarla que no queremos ver a nadie sentado, parado, aguitado Queremos que se haga la rueda, que se haga la rueda mis panes Míralo más Como en los viejos tiempos mis panes Que se haga la rueda Vaya, Vaca, Vaya, Vaca, Vaya, Vaca Todo el barrio despreciado, simplemente sonido pirata de corazón El barrio despreciado, siempre con pirata Échale pales, que se llama la rueda Vaya, Vaca, Vaya, Vaca Y toda la bandera, cumbia, mera, soninera, caguamera Que la baila, que la casa y en la pisa En la pisa se destrozan Todas las familias unidas y homas destruidas Toda la familia López, la familia Díaz El sonido mexicanito, siempre con el sello de casa Es el sonido pirata, sí señor El gasper Dice que lo que se hace con corazón suena Y hay marca, hay marca mi gasper Eh, 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 eh Buena más que el sabor Ya se armó la rueda Buena más que el sabor Es exclusiva para quien? Para la pullería Y ganó Siempre los mejores eventos Pirata San Pirata Vamos a bailarla Venga ese sabor Eh, 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 eh Quien se arma en la rueda Mis panes Allá anda mis panes El pan es piratero Y toda la banda Vaya, Vaca, Vaya, Vaca Venga ese sabor San Pirata Vamos a bailarla Ya llegamos En exclusiva para La señorita quinceañera Lo buena Muchas felicidades Eh, 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 eh Vamos a bailarla La mueve para allá La mueve para acá Puro, 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 puro Cumbia, pero sonidera Eh, 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 eh Sabroso Ya está bailando la quinceañera Oigo el sonido pirata Vaya, Vaca Limón nació duro El viejo lo maduró Pero mi corazón Catrice Siempre lo conquistó Para mi amor Conchita Departes de chiboladitas Y hace partes Cartitas de amor Eh, vaya, Vaca Vaya, Vaca Vaya, Vaca Eh, 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 eh Sabroso Ya está bailando la señorita quinceañera Eh, eh Venga ese sabor Venga ese sabor Vaya, Vaca Vaya, Vaca Eh, 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 eh Y gata Echa de sabor Vamos a bailarla ¿Para quién? ¿Moyería a quién? ¿Nicanorio? ¿Moyería Nicanón? Sí ¿Moyería Nicanón? La organización Puigres En el cielo está Jesús En el infierno Satanás Organización K&C Dice KDC Está reportando el Wences El Boche Chiquilín El Víctor y el Roberto Andené Pinteyes El Guino Echa en mi boicán Vaya en el caballo Vaya, Vaca Y gata Y gata Venga ese sabor Y gata Vaya con el pirata Vaya, Vaca Vaya, Vaca Adelé mi Manifeo Tatis El Libre Suebla Mi niño Mi niño Guillermito Y el Álex 100% son hideros Y pirata Eh, eh Quien se llama la rueda Mis panes Para Stephanie Un saludo para Stephanie En la quinceañera Vaya Vaca Ya se ha vuelto Mediometro Gasper Manoseo Martínez Digital TV Nos están diciendo Que le paremos A ver que pasó A ver Gasper A ver Echamos Buenas Con su calma Con los calma Quien está mamando Quien está mamando Que se saquen las chingadas Porque aquí no van a venir A hacer mamadas Para ti A ver Un chingado Por eso fue A huevo Aquí está En riqueza Aquí no tenemos Mamadas Ya se abrió Sale Aquí no pasamos Antidatos No siguen De carnaño Es el huevo Ahora venía Mamar Y De chale De carnaño Todo tranquilo